I'm sorry, please don't worry Ella no me ama pero me dice honey Ella está horny, no quiere dormir Yo la extraño tanto que me quiero morir Mom, I'm sorry, please don't worry Ella no me ama pero me dice honey Ella está horny, no quiere dormir Yo la extraño tanto que me quiero morir No me queda más nada Sacrifiqué todo por esa dama Ella quiere ir a la cama Yo solo quiero oír que me ama Todas las noches me llama Y ella dice que me extraña Que está sin mi letaña Y todavía piensa que me engaña Todas las cosas que hicimos Dime cómo las supero Todo el tiempo que perdimos Dime cómo recupero Yo pensaba que era verdadero Que lo nuestro era un amor sincero No sabía que era pasajero Y que solamente te importaba en todo el cielo En la cuenta Ni te diste cuenta Que lo nuestro se moría Y te diste la vuelta Yo que quería llegar contigo en los noventa Fuck you, vete en la mierda Mom, I'm sorry, please don't worry Ella no me ama pero me dice honey Ella está horny, no quiere dormir Yo la extraño tanto que me quiero morir Mom, I'm sorry, please don't worry Ella no me ama pero me dice honey Ella está horny, no quiere dormir Yo la extraño tanto que me quiero morir Que me quiero morir Que me quiero morir Que vas con eso Gracias por ver el video